...se van a poner abajo de la axila La nariz es para... yo quito, lo que traigo es copiado y esto se lo veo payaso esto me está parando era un payaso un poco manchadero y el vaso entonces, ¿qué hacían? primero, los payasos siempre seguían con los niños y entonces le decían niños, necesito que uno de ustedes me preste un zapato de uno de sus papás entonces pero yo no soy así yo no soy tan encajoso porque luego regañan a los niños entonces voy a buscar un zapato adecuado y todos meten los pies ¿cómo es? voy a levantar un zapato de pantalón ok eso está perfecto pues ya nos vamos ¿Para qué funcionaba esto? ¿El payaso pedía el zapato? Ah, se me olvidaron las instrucciones No importa Me ha salido bien todas las veces que lo he hecho Otra cosa es que solo lo he hecho una vez Yo me acuerdo que el payaso lo hacía así Primero mostraba, como yo lo hice Que el vaso cupiera perfectamente adentro del zapato Que lo prestaba Después tomaba, lo sacaba Para mostrar que estaba a un lado Y tomaba el huevo Y del huevo Hacerlo como hacerlo Como hacerlo Pero el payaso había dejado el vaso adentro Vamos a ver Y entonces El zapato está limpio Necesito otro vaso Ahora ya le quiero el huevo El huevo está en el vaso Pasen otro vaso De regreso su zapato Huele raro Yo creo que es por el huevo Y Меня fue lotta El huevo estático Dos de los huevos Gracias.